Queridos hermanos, la palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro en este día tan especial. Seguimos leyendo desde el libro del Génesis. Ya pasamos al capítulo 2, 4, B, 9, 15, 17. Nos dicen, el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Dios dice, aún no había ningún arbusto en el campo sobre la tierra, nada en la tierra. Y el hombre dice después, al final, escuchen bien este versículo, cuando dice, tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Queridos hermanos, esta palabra de Dios en este capítulo 2 es tan importante porque nos habla de una segunda narración, otra tradición, otro grupo que cuenta cómo se realiza la creación. Es mucho más plástica, ¿verdad?, porque dice que Dios toma el barro, toma el adamá y crea el muñequito. Y después dice que Dios sopla en la nariz de este muñeco, el nefesh. Nefesh significa peñándeyara putukwe, es decir, la esencia de Dios, el espíritu de Dios, la vida de Dios. Imagínense entonces, queridos hermanos, va a peñándeyara y se dañan de Ejina. Qué profundo que es la palabra de Dios, qué profunda verdaderamente la palabra del Señor y su mensaje principalmente, ¿verdad? Porque con esto nos está diciendo, un primer elemento que toma el barro, el adamá, de ahí viene adam, quiere decir que nosotros somos seres limitados. Somos seres que estamos expuestos a la muerte. Somos polvo. Recordemos más adelante que nos dirá, recuerda que eres polvo y al polvo has de devolver. Sos adam, sos adamá. Pero no te olvides y no te desanimes porque eres semejante a Dios. ¿Por qué? Y porque recibiste la esencia de Dios, peñándeyara putukwe. Eso que significa que Dios sopla en la nariz del hombre, significa que mete o entra Dios mismo dentro de nosotros. Es una simbiosis entonces de limitación y de la esencia de Dios. Por eso no podemos desanimarnos. Al contrario, tenemos que fortalecernos, tenemos que encontrar esa gracia y esa fortaleza desde Dios. Porque somos limitados y tenemos que reconocer que nuestra limitación no somos eternos, que nosotros no somos dioses, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco desanimarse y al contrario, luchar siempre, porque tenemos la esencia y la fuerza de Dios en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.